La corriente alcanzó a otros dos sujetos que transitaban por la zona, uno de ellos fue rescatado por los vecinos que con cuerdas lo sujetaron y le salvaron la vida. Sin embargo, otro joven de aproximadamente 20 años de edad fue arrastrado por la corriente y hasta el momento sigue desaparecido. No, pues vaya, se siente feo, más que nada por la, bueno, por la persona a la que estaba, vaya ahí con nosotros. Lo único que le digo, pues yo le dije a muchachito, le dije, vente mijo, le digo, no te quedes ahí. Tratamos de sacarlo, pero desgraciadamente la impotencia de no poder hacer nada y se lo llevó, o sea, vimos toda la gente, los vecinos, cómo se lo arrastró y se perdieron del agua.